Bueno, nosotros efectivamente veníamos buscando la audiencia con el Ministro de Salud Pública. Sabemos que no es competencia nuestra como concejales poder interpelar o llevar preguntas o cuestionar a un Ministro de Salud, pero sí nosotros como ciudadanos y como representantes de los ciudadanos de Joaquín B. González nos preocupaba toda la problemática que hay de salud. Entonces creíamos que por ahí llevar el mensaje directo de la gente al Ministro podía ser que vea que nosotros estábamos complicados con el tema de salud en Joaquín B. González. Y por eso desde el Consejo Deliberante hemos buscado con insistencia que nos dieran esta audiencia que gracias a Dios se logró en el día de ayer. Entre estos temas se habló acerca de la auditoría que se había realizado en su momento acá en el Hospital Costas. ¿Hay algún informe estipulado también? ¿El Ministro ya tiene conocimiento acerca de esta cuestión? Sí, ya él dijo que ni bien había tomado conocimiento de la situación, de lo que pasó en el hospital, con respecto a lo que se habló desde la gerencia, tanto administrativa como desde la gerencia general. A partir de ahí él mandó, tiene un nombre especial, nosotros le llegamos a una auditoría para que revise todo, para que vea efectivamente qué está pasando en Joaquín B. González. Ahora están haciendo una revisación, obviamente él tiene la parte legal competente al respecto y lo que nos dijo es que no le va a temblar la mano para hacer lo que tenga que hacer. Confiemos que así sea porque la verdad que nosotros como gonzaleños necesitamos saber qué es lo que ha pasado y básicamente confiar en la transparencia, creo que eso es fundamental. Le hemos planteado especialmente el tema de la ambulancia, donde el Ministro no conocía que existía una ambulancia de propiedad del municipio de Joaquín B. González que era para la asistencia a Salta Forestal. No conocía Salta Forestal, no sabía que existía un lugar que se llamaba Salta Forestal y inmediatamente llamó a su colaborador, a través de la secretaria, para que le informara cuál era la situación de la ambulancia. De allá hemos podido nosotros escuchar a través del teléfono que le decían de que quienes tenían razón en los planteos que realizaba, porque nosotros ya veníamos haciendo planteos escritos y haciendo conocer cuál era la situación, eran los concejales y que nosotros al tener razón, obviamente iba a ver de que eso se cumpla. Cuando le planteamos la falta de ambulancias en Joaquín B. González, dijo que no podía ser porque en González él tenía conocimiento de que había cuatro ambulancias. Nosotros dijimos que las ambulancias, con suerte, podía estar funcionando una, porque la verdad que por lo que nosotros conocemos a través del rumor es que no están funcionando las cuatro. También pidió inmediatamente que se comuniquen con el área correspondiente para que empiece a preguntar y a saber un informe. Pidió un informe inmediato y urgente con respecto al tema de las ambulancias. Presidenta, y al respecto de la utilización de ambulancias en centros de salud o clínicas privadas, ¿está permitido? ¿Pudieron plantear también esta incógnita? Sí, se lo planteó. Fue un tema que tenía mucha preocupación el concejal Sebastián Pérez. Y le dijeron que efectivamente, bueno, las clínicas privadas tendrían que tener sus ambulancias, pero que él prioriza la vida. Que en el caso de que se necesita una ambulancia, para él es prioridad número uno la vida. Entonces, si la necesita un privado o un público, lo que tiene que hacer la parte pública, si tiene la ambulancia, es ponerla a disposición. Respecto de personal precarizado también, porque es otra cuestión, por la cual recordemos que también ingresó el doctor Acuña en su momento, acompañando esta lucha de los compañeros de trabajo. Así es. Habló también de la gente que está en esta situación y dijo de que él esperaba que en el presupuesto 2023 haya una ampliación del presupuesto y no una disminución como hubo este año, para que efectivamente se pueda llegar a una solución de esa gente. Agradecía a los diputados y senadores el hecho de que hayan ampliado la emergencia sanitaria, que eso a él le permitía no tener que despedir a esa gente. Y habló de un importante número en toda la provincia, especialmente en los hospitales del interior. Entonces, lo que él dijo es que espera que el año que viene se trabaje sobre el presupuesto de salud, dándole mayor cantidad de presupuesto, que es lo que él pide y espera, para que esa gente pueda efectivamente tener la solución que busca desde hace ya un tiempo. Centro de diálisis, ¿no? ¿Es posible, es viable poder tener un centro de diálisis en Joaquimba González o en el departamento de Anta? Por el momento, dijo que no. Dijo que es bastante difícil, que el costo de las máquinas es oneroso, que es mucho gasto, que necesita gente especializada, que es algo que se tiene que tramitar, que es algo que se tiene que buscar, que lógicamente mucho depende de los presupuestos para salud que hayan en la provincia, que se ha estado dando solución al norte, que se ha estado dando solución a localidades más cercanas a las nuestras, pero que por ahora en Joaquimba González no había visto una solución inmediata. Eso es, yo creo, que un deber para la casa, para los diputados y senadores, para que efectivamente lo planteen ante el gobierno de la provincia, que ellos sí tienen competencia. Nosotros como concejales no la tenemos. Nosotros a quien muchas veces le planteamos las cosas es a la intendencia, porque a quien corresponde plantearlo. Los diputados, los senadores y los intendentes son los que tienen que plantear este problema, que obviamente es una decisión política que se debe tomar desde la provincia de Salta. La falta de médicos es un tema que hemos planteado. Nos dijo que ya está nombrado un conocido médico de acá, de Joaquimba González, dentro de la planta del hospital de Joaquimba González. Y también nos dijo que si conocíamos médicos que quisieran venir a trabajar al lugar, que él inmediatamente iba a hacer los nombramientos. Nos dio su número de teléfono para que le pudiéramos comentar cualquier situación de necesidad en Joaquimba González, con la idea de que realmente pudiera estar más cerca de la gente, que era lo que nosotros le pedíamos. Que realmente el Ministerio de Salud empiece a escuchar al ciudadano, que son los que nos plantean a nosotros, porque lejos de nosotros poder tener injerencia, si estamos cerca de la gente y somos los que muchas veces nos reclaman ante la situación de salud que tenemos.